La Sala Regional del Trife reconfigura la composición del Congreso Local. Le diremos que bancada será la primera fuerza política en la próxima legislatura. Y hoy es el Día del Gamer. Conoceremos la historia de Diego, un profesional del Sim Racing. Y Grupo Imagen hace la presentación oficial de Imagen Noticias Monterrey. Tres espacios que evolucionarán la forma de presentar la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Monterrey. Soy Claudio Valle y como todos los días en Tiempo Récord, les estaremos brindando un recuento de la mejor información. Y vamos a iniciar justamente con esta emisión de jueves. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral Federal revocó la asignación de 16 curules de representación proporcional en la próxima legislatura del Congreso de Nuevo León. Y con esta resolución, el Partido Revolucionario Institucional quedó solamente con seis legisladores. Es decir, perdió a dos de sus diputados. El Partido Acción Nacional se convertiría en la primera minoría. Y esta acción fortalece la bancada de Movimiento Ciudadano, que se convertirá en la primera fuerza política. De esta manera, el bloque integrado por el PRI, por el PAN, por el PRD, sumaría un total de 19 integrantes. Movimiento Ciudadano, Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo tendrían 23 diputados. Y después de esta reconfiguración del Congreso local para esta próxima legislatura que realizó la Sala Regional del Tribunal Electoral, los diputados del PRI y del PAN señalaron que aún falta la Sala Superior para impugnar esta resolución y recuperar los curules que determinó el Tribunal Estatal Electoral. La diputada del PAN, Itzel Soledad Castillo Almanza, señaló que incluso en otras legislaturas, diputados se han tomado protesta y posteriormente la última instancia ha hecho reconfiguraciones y se han caído, a pesar de que ya inició el periodo legislativo, como le ocurrió en esta legislatura a la diputada Cecilia Robledo. Por su parte, Javier Caballero de la bancada del PRI dijo que confían que en próximos días la Sala Superior dé marcha atrás a esta resolución de la Sala Regional. En aquellos momentos o en otras legislaturas se ha tomado protesta a algunos diputados y les dicen, pues sabes qué, ahora no, vete a tu casa y ahora son ellos. Entonces, pues vamos a esperar, vamos a esperar aún así y tomemos protesta. Los diputados que hoy se hicieron que ayer fue la resolución y que cambiaron, pues puede ser que tomen protesta, pero la decisión pues no termina hasta que termine la última instancia. Si vamos a luchar hasta la última instancia, que es la Sala Superior, para recuperar lo que la gente decidió, de Nuevo León votó y decidió en las urnas y retomar la recomposición del Congreso como lo había establecido el Tribunal Estatal Electoral y bueno, arrancar el domingo con una nueva composición 21 contra, pues 21 en caso de que sea el bloque MC Morena Verde PT. Y Movimiento Ciudadano emitió un comunicado en donde menciona que con la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha hecho valer la justicia electoral al corregir la sobre representación del PRIAN en el Congreso de Nuevo León. El partido indicó que con la resolución emitida por la Sala Regional, Movimiento Ciudadano se convierte en el partido con mayor representación en el Congreso del Estado, al contar con 11 diputaciones. El partido concluyó mencionando que asume con responsabilidad este mandato otorgado por las y los neoleoneses. Y los diputados locales del PRI y del PAN defendieron la designación de Pedro Arce Jardón como fiscal general de justicia luego de que la Suprema Corte de Justicia tumbara su nombramiento la noche de este miércoles. Itzel Soledad Castillo Almanza, diputada del PAN, señaló que el área jurídica ya está preparando los recursos para demostrar que los cuatro finalistas cumplían con todos los requisitos, incluso con la Carta de No Antecedentes Penales vía Amparo, para defender dicho nombramiento. Y reforzando las supuestas pruebas para la impugnación presentada por Movimiento Ciudadano luego de los resultados en la elección para la Alcaldía de Monterrey, Sandra Pámanes presentó un documental evidenciando las presuntas agresiones y amenazas del bando de Adrián de la Garza, junto con la Fiscalía General. Entre los señalados estuvieron elementos de la Fiscalía, Pedro Arce y Adrián de la Garza, los cuales habrían trabajado en conjunto para obtener el resultado que marcó la derrota de Mariana Rodríguez. Con la consigna de pelear hasta la última instancia, el bando naranja se mostró confiado en que el resultado cambiará a pesar del último fallo del Tribunal Estatal Electoral. Ante más de 800 personas, entre gritos de alcaldesa y justicia, Mariana Rodríguez dijo que buscarán instancias federales y que no se rendirá pronto. Nosotros vamos a seguir luchando hasta el final y pues ojalá, que de verdad no creo que haya más pruebas que se necesiten para darles a entender la injusticia que vivió Monterrey este pasado 2 de junio y hay mucho que reflexionar y flexionar con esto. Yo confío en que los jueces que son parte de todas las instituciones, los magistrados, van a resolver conforme a lo justo, conforme a la ley y conforme a las pruebas que presentamos. Mauricio Fernández, alcalde electo de San Pedro Garza García, reveló que José Luis Curi será su secretario de Seguridad Pública en su administración y sobre la trayectoria de Curi, se indica que se ha consolidado como un líder estratega en el ámbito de las tácticas de seguridad. Cuenta con certificaciones en áreas como antipandillas, antisecuestro, terrorismo y crimen organizado, destacando su formación especializada ofrecida por el CEO Víctor Tal Skornik de Clear Zone en Israel. Hoy vamos con otra información porque la noche de este miércoles fue muy especial para Imagen. Grupo Imagen presentó a clientes y futuros socios comerciales su propuesta innovadora y de alta calidad. Esto en un evento privado realizado en el Show Center y aquí les vamos a presentar lo que se vivió. En un mundo donde la televisión es parte de nuestra vida diaria, Imagen Televisión llega para revolucionar la forma en que consumimos contenido. En el Show Center, Grupo Imagen presentó a clientes y futuros socios comerciales su propuesta innovadora y de alta calidad. Este canal se posiciona como la nueva opción en entretenimiento y contenido de calidad. El evento fue presidido por Mónica Noguera y Cristal Mendivi, quienes dieron la bienvenida a empresarios para compartir su visión y propuesta de valor. Estamos hablando de una nueva etapa, de una etapa muy importante porque sabemos lo que representa Monterrey, su gente, los contenidos, lo importante que son para todo México. Entonces, este inicio, ¿sabes? Creo que somos una familia. ¿Sabes qué me da mucho gusto? Siento que México está dando este paso a la paridad, a la equidad y veo que son muchas mujeres las conductoras de los espacios informativos. Y eso me tiene muy contenta y además son personajes importantes aquí en Monterrey. Con un enfoque en la audiencia local y contenido de alta calidad, Imagen Televisión busca convertirse en el canal líder en Monterrey. A través de la primera emisión de Imagen Noticias, al frente de Gerardo Burgoa y Marimar Pando, buscan llevar las noticias más importantes para los televidentes. En punto de las 2.30 de la tarde, pueden estar bien informados a través de la segunda emisión con Brenda Cavazos. Al finalizar el día, Claudia Ovalle le llevará a usted las noticias más relevantes del día a través de la tercera emisión después del noticiero con Ciro Gómez Leiva. Pues muchas, porque la verdad es que Monterrey es una ciudad importantísima, súper pujante. El público creo que es un público muy afina, el público que siempre hemos desarrollado en Imagen y creemos que vamos a romperla con todo. Estamos convencidos de que el equipo técnico, los conductores, la señal, todo es muy sólido y vamos a hacer un gran éxito aquí en Monterrey. Mucho tiene que ver con la veracidad, también el trato que te dan los talentos, que te dan los entrevistadores, porque bueno, siempre es un poquito de nervio, ¿no? Y ya me ha tocado en varias ocasiones entrevistas con gente de Imagen y es magnífico, porque te sientes como si estuvieras platicando aquí en un restaurante, en un barecito. Entonces es muy a gusto, la verdad. La Imagen es un emblema realmente muy prestigiado y evidentemente la sociedad regiomontana pues está ávida de tener lugares confiables en los cuales poder informarse. En esta época de tantos fake news, de tanto internet que de repente no sabemos si la noticia es real o no, pues este tipo de medios son muy agradecidos por la sociedad y nos encanta que estén llegando aquí a Monterrey. La verdad es algo que creo que puede tener un muy buen impacto, siempre tener un noticiero local apoya mucho para poder generar más alcance para nuestros clientes. Pues yo creo que el impacto va a ser muy positivo ya que traen un equipo muy fuerte, viene desde el tema de Ciudad de México con noticias nacionales ya tropicalizado aquí a la plaza, entonces creo que con el impacto que tienen y el prestigio que tienen ya a nivel nacional bajado ya a la región, creo que va a ser muy interesante, muy entretenido y es otro nicho que normalmente no está acostumbrado a la plaza, entonces creo que va a ser muy benéfico para la ciudad. Bueno, aquí en Las Sultanas somos muy especiales para el contenido y finalmente Imagen siempre se ha caracterizado por tener gentes que saben de la plaza, como por ejemplo Claudio Valle que va a ser la de Nocturno, que es verdaderamente una muestra de calidad y veracidad. Para cerrar con broche de oro, el grupo musical La Casetera puso bailar a los clientes con un gran show. Así fue como Imagen Televisión, la nueva opción en entretenimiento y contenido de calidad revolucionará Monterrey. Con información de Ángel Medellín y Carla Omochigo, Imagen. Híjole, en serio que estamos sin palabras por este recibimiento por parte de representantes de tantas empresas importantes, también la visita que hizo Mónica Noguera, Cristal Mendivil, también Ethel Soriano, Amores de Personas. Y es un reto, pero más que nada es un trabajo que hacemos con todo el gusto del mundo, comprometidos con la objetividad, con nuestro compromiso. Y pues sin lugar a dudas, Imagen, Noticias, ya estamos aquí en Monterrey y llegamos aquí para quedarnos. Vamos con más información. El incendio de un camión urbano de la Ruta 301 en la Colonia La Florida 2 provocó grandes afectaciones a tres vehículos particulares y a tres viviendas en la calle Quinta Zona, causando temprana hora la movilización de elementos de protección civil, personal de la Comisión Federal de Electricidad y Bomberos Nuevo León. Aunque se desconoce el origen del siniestro en esta unidad, el fuego alcanzó a tres vehículos que estaban en inmediaciones, además de dañar líneas eléctricas y fachadas de viviendas. Cuerpos de auxilio de manera preventiva desalojaron a cinco personas de tres domicilios que se encontraban muy cerca de este percance. No se reportaron a personas lesionadas ni tampoco intoxicadas. Y el Grupo de Coordinación para la Seguridad realizó la aprehensión de un líder delincuencial en el municipio de García. El ahora detenido era buscado por las autoridades policiales. Se presume que lidera una célula delictiva que pertenece a un grupo del crimen organizado con presencia nacional. A Simón N., de 40 años de edad, los oficiales le encontraron 42 dosis de una sustancia sólida parecida al cristal y también 46 dosis con hierbas con las características propias de la marihuana. La detención se realizó en Praderas del Prado y Praderas de Galeana, en la colonia Urbivilla del Prado. Hoy le vamos a presentar el momento justo en el que un camión de transporte urbano, donde van pasajeros, circulaba en contra en plena avenida Cuauhtémoc. ¿Usted lo cree? Ángel Medellín con todos los detalles. Una cámara de automóvil captó el momento en el que un conductor de un camión urbano de la ruta 39 circulaba en contra sobre la avenida Cuauhtémoc, poniendo en peligro la integridad de otros conductores y pasajeros. El incidente ocurrió cuando el transporte urbano, perteneciente a las nuevas unidades de Nuevo León, giró a la derecha sobre la avenida Cuauhtémoc, mientras circulaba por la calle Padre Mier en dirección a Pino Suárez. Hasta el momento, las autoridades de la Agencia Estatal del Transporte no han emitido un comunicado sobre los hechos. La seguridad vial es un tema de preocupación en la ciudad e incidentes como este ponen en evidencia la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en el transporte. Ángel Medellín, Imagen. Y el suso que se han llevado a los conductores ahí de esta importante avenida de Monterrey. Vamos a cambiar de información porque esto va para los amantes de los videojuegos. Hoy es un día muy especial, es el Día del Gamer. Y aunque muchos no entiendan los beneficios de practicar este tipo de actividades, le vamos a presentar el caso de éxito de Diego. Él es un joven corredor profesional de coches en el juego virtual que se llama Sim Racing. Si algunos padres defienden la idea de que jugar videojuegos es una actividad sin futuro, es porque no conocen el caso de Diego Cantú, un joven de 18 años corredor profesional de coches en virtual Sim Racing. Bueno, cuando tenía tres años, mi papá un día en vacaciones de Navidad de secundaria, cuando todavía estaba en secundaria, me invitó a ver una serie de Fórmula 1 con él. Y desde ahí yo no veía nada de, yo no conocía nada de carros ni nada, entonces pues me gustó mucho y dije, ah, pues está padre que esto de los carros y uno de esos días, pues yo jugaba mucho Xbox, como estaba en secundaria, pues me gustaba más los videojuegos. Y vi que estaba el, ese juego de Fórmula 1 de ese año, creo que lo podía jugar por cinco días gratis. Este, ya lo probé con el control, porque ahí todavía no tenía simulador, y me gustó todo además de que saber cómo, o sea, lo complicado que era, vaya. Bueno, el Sim Racing es básicamente cualquier forma de, de un simulador de carreras de Fórmula 1, o puede ser de Gran Turismo, lo que quieras, pero, este, pues son carreras en línea, este, con, pues gente de, puede ser de cualquier mundo, puede ser de aquí, con tus amigos, con, con gente de México, con gente de Europa. La habilidad de Diego al jugar Sim Racing ha sido tan alta, que se ha logrado posicionar en el Top 10 de México, ganando primeros lugares en diferentes torneos. Y de ahí gané las temporadas, primer lugar, temporada 1, temporada 2, temporada 3 quedé en tercero, temporada 4 quedé en primero, temporada 5 quedé en primero, Gran Premio de México 2022, primer lugar, Evento Punto Valle Móvil, primer lugar, Evento Go-Karts en Auditorio San Pedro, primer lugar, Autonomo Virtual, segunda temporada, segundo lugar, y tercera temporada, quinto lugar. Ni por aquí se me pasó que, que, a ver, pudiera haber logrado tantos logros de, de ese grado. Tanto ha sido su éxito, que Diego incluso fue invitado a una ceremonia, en la que obtuvo el reconocimiento de Orgullo Prepa Tech. Bueno, hace un poquito más de un año, mi mamá le envió un mensaje al director de la prepa, y ella ya estaba en quinto semestre, y pues, el director le gustó y me, me contactó a mí por correo, me dijo que me estaba invitando a un evento de, de reconocimiento de Prepa Tech, llamado Orgullo Prepa Tech, o sea, algo relacionado con el, con la, con la prepa, como algún deporte, algún proyecto importante, lo que sea. Me acuerdo que, cuando me pasaron a mí a presentarme todos mis logros, este, nos estaban burlando, pero, o sea, yo vi las caras y, o sea, estaban de que, o sea, que él por qué está aquí, no sé qué. Sí, la verdad me sorprende mucho cómo, cómo practicar y dedicarle mucho tiempo a, no nomás, de que a un videojuego o algo así, a cualquier cosa, pues, pues, puedes llegar a un nivel muy alto, si te lo propones. Diego ha encontrado en este hobby, no solo diversión, sino también un camino para desarrollar habilidades y alcanzar metas, demostrando que los videojuegos pueden abrir puertas a nuevas posibilidades y carreras profesionales. Esto, lo del sim racing me ha hecho, me ha hecho crecer, este, un poquito acá de conciencia porque creo que esa fue la primera vez que me, que algo me ha demostrado que con, que, pues, que con mucha experiencia y habilidad y dedicación, disciplina, todo eso te puede llegar a, a ese nivel, o sea, cómo, cómo este tipo de cosas te pueden llevar hacia el otro nivel si lo sigues, si lo sigues practicando. Pamela Salinas, Imagen. A nombre de todo el equipo, de todo el staff de Imagen, Noticias, muchísimas gracias por el favor de su compañía, que tenga una excelente noche. Yo soy Clado Valle, mañana viernes, aquí lo espero, después del espacio de Ciro Gómez Leiva.